La Scrambler décimo aniversario Rizoma Edition es serie limitada y numerada en 500 unidades. Cada detalle estudiado por Rizoma para esta Ducati Scrambler, empezando por el acabado Metal Rose, forma parte de una visión global destacando los accesorios y los detalles cromáticos individuales. La decoración, definida por Rizoma en colaboración con el centro Estile Ducati, se basa en el equilibrio cromático del Stone White, el negro y el Metal Rose. El depósito, el motor, los componentes del chasis y detalles como los retrovisores de final de manillar o el sistema de escape expresan elegancia gracias al color negro, resaltando los detalles en Metal Rose tapas, estriberas, parabrisas, y creando un contraste con el Whitestone de la tapa del depósito y el guardabarros deportivo. Andrea Ferraresi, director de Estrategia y Centro Estile Ducati comentó, Rizoma ha tenido éxito en la difícil tarea de reinterpretar la Scrambler manteniendo inalterada su esencia. Me ha impresionado el rigor formal, la atención al detalle y la limpieza del tratamiento, incluido el color, que Rizoma ha incorporado en el concepto que luego se ha convertido en esta versión de celebración del décimo aniversario de la Scrambler. Fabrizio Rigolio, conocido como el Sastre de Aluminio, es el director creativo y fundador de Rizoma. Con su enfoque sartorial, inspirado en la moda, ha introducido un nuevo lenguaje en el mundo de las motocicletas, donde el estilo y la tecnología se funden en una experiencia única. El proyecto Scrambler Ducati 10 grados aniversario Rizoma Edition encarna esta visión, elevando la moto a una obra de arte que refleja el alma de la persona que la conduce. Esta Scrambler es diferente a las demás. Está dedicada a los 500 que se atreven, que ven más allá, que quieren dejar una huella imborrable. Los clásicos rasgos de estilo de la Ducati Scrambler Faros, Depósito, forma de la instrumentación siguen siendo puntos fijos, refinados en estilo y con contenidos técnicos más actuales. Como la instrumentación con una pantalla TFT de 4,3 pulgadas. Y el motor bicilíndrico desmodo de 73 caballos, mejorado por las nuevas tapas del embrague y del alternador, las cubiertas de las correas y el escape que deja el motor al descubierto, es más ligero y está equipado con Raid by Wire, cambio rápido y riding modes. La Ducati Scrambler décimo aniversario Rizoma Edition llegará en marzo de 2025. ¡Gracias! ¡Gracias!